El servicio de mudanzas ha disminuido en los últimos años, según manifestó David Campos, secretario general del sitio de mudanzas del Parque Mejorada, explicó que esto se debe a los transportistas piratas que han surgido. Actualmente, el sitio de fletes y mudanzas de mejorada cuenta con 10 camiones y cerca de 30 trabajadores. Un servicio podría costar entre 1.000 y 1.200 pesos, que incluyen el camión y dos cargadores. Los trabajadores también han sido víctimas de los amantes de lo ajeno y en varias ocasiones han pagado los platos rotos. De hecho, nosotros nos han parado muchas veces la policía, apenas paramos en un lugar y nos toman datos y todo. Y nosotros pagamos derecho de, o sea, estamos registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hay mucha gente que no, con el simple hecho de que tenga una camioneta o algo, se dedican a hacer mudanzas. Y muchas veces hay mucho robo, de hecho. Incluso a nosotros nos ha pasado que hay gente que llega, como si fuera a su casa, que son sus llaves y toma, entra a mi casa, saca los muebles y los lleva a tal lado. Resulta que a veces no son los dueños. Y a veces, pues, nosotros no tenemos prestaciones, no tenemos nada. A veces nuestros compañeros, nos ha tocado que hay compañeros que se han ido hasta dos meses a prisión justamente por las equivocaciones en lo que se resuelve. Si usted desea contratar un servicio de fletes o mudanzas, puede acudir a solicitarlo al Parque de la Mejorada, ubicado en la calle 50, con 57 y 59 de Mérida. O puede comunicarse al 923 57 68, con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivision.